Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Aquí tenemos el árbol del amor o árbol de Judas. Bueno, como siempre os digo, tiene muchos nombres. El algarrobo loco, su nombre científico es Cercis silicuastrum. Un nombre, como ya os digo siempre, que es al que más hay que agarrarse porque luego hay quizás distintas plantas que tienen el mismo nombre vulgar, aunque sean, ya digo, distintas. Este árbol, bueno, sobre él hay muchas historias y, bueno, muchas leyendas. Quizás cada una asociada a una parte de él, por ejemplo. El tema este de, bueno, de ser el árbol de Judas, bueno, pues hay una leyenda en la que dicen que aquel árbol en el que se ahorcó Judas Iscariote, pues bueno, fue este. Al parecer todo deriva de, bueno, una confusión, ya sabéis, de las traducciones de los idiomas. Al parecer en francés deriva de el árbol de Judea. Entonces de ahí quizás la confusión en algunos términos. Otra de las historias que hay sobre esta planta es, por ejemplo, bueno, que era el árbol preferido así en, digamos, en muchos jardines y demás por los emperadores, bueno, del imperio bizantino por su color morado, ya sabéis, el color púrpura de los emperadores era. Bueno, hay, bueno, desde historias que dicen que de que dos enamorados se besan debajo de este árbol, por eso lo de árbol del amor, pues bueno, ese amor perdura por siempre. Ya digo que son distintas historias y leyendas, pero la realidad es que este árbol, bueno, pues se ha utilizado desde siempre, al margen de eso, por sus distintas aplicaciones. Sobre todo podemos ver que tanto las flores de que ya están florecidas como estos brotes se pueden consumir de distintas formas. Se pueden consumir en ensaladas, en escabeche y demás. O sea, se pueden consumir y tienen, bueno, unas cantidades nutricionales muy importantes. También hay que ver, por ejemplo, que esta planta es de la familia de las leguminosas, ya sabéis, el algarrobo loco. Estas habas, por decirlo de alguna manera, son, digamos, utilizadas, han sido utilizadas, por ejemplo, como antiinflamatorios. Y como os digo muchachos, pues bueno, vamos a hacer aquí una recetilla, vamos a dar algunos apuntillos sobre esta planta. Una planta que tiene tantas historias y tantas leyendas, pues porque tiene muchos usos y muchas propiedades conocidas desde la antigüedad. Esta planta, se pueden utilizar diversas partes de ella, digamos, desde estas florecillas, que vamos a hacer una recetilla mientras que hablamos de ellas. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir adelantando terreno, porque ahí ya está la agüita. Ahora, le vamos a echar una ramita de tomillo. Le vamos a echar una cebollita y una cabeza de ajo picadita. Ya digo, agua está hirviendo. Le vamos a echar un buen chorreón de aceite de oliva. Unas bolitas de pimienta negra. Un par de hojas de laurel. Y un poquito de pimiento molido. Yo lo suelo utilizar según para qué cosas. Picante, dulce, agridulce, mezclados. Pero en esta ocasión lo he echado dulce, porque ya el picante lo van a tener las flores del árbol del amor, ya sabéis. Bueno, vamos a ver. Esto lo vamos a ir, lo vamos a dejar aquí, que vaya hirviendo todo eso. Le vamos a dar un poquito más de llama para que hierva un poco, porque eso es mejor que, bueno, hierva más tiempo para que saque sus sustancias. Y luego, en última instancia, le vamos a echar las florecitas, ya digo. Mientras vamos a seguir hablando del tema. Aquí veis, por ejemplo, estas flores más grandes. Las voy echando ahí aparte, porque las flores grandes, pues bueno, las voy a utilizar para hacer una ensalada y demás. Ya sabéis, estas flores son picantes, o sea, tienen un sabor picante. Entonces, ¿qué pasa? Que las podéis utilizar, por ejemplo, las podéis secar las hojas, de que, bueno, si tenéis una buena cantidad. Las secáis, ya sabéis, en sitio seco y oscuro. Las moléis, y eso es un buen aderezante para luego darle ese sabor picante a las comidas. Además, es un sabor suave, no es un sabor picante de estos extremos, ni nada de eso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ya os digo, es ver que esta planta, ya os digo, se puede utilizar de muchas formas. Por ejemplo, a ver, que ya no sé dónde la he echado. Aquí tenéis la vaina de, bueno, de este árbol de Judas, o árbol del amor. Pues las semillas que lleva dentro, unas semillitas, unas como las habas, como los guisantes, como el algarrobo. Daros cuenta que uno de sus nombres es algarrobo loco. Entonces, estas semillas, o sea, molidas, tanto en verde como así en seco, se utilizaban para hacer, digamos, ungüentos y pomadas, para, por ejemplo, para antiinflamatorios, para golpes, para heridas, para cicatrizar, incluso para cortar hemorragias. O sea, al margen de la utilidad gastronómica de sus flores, ya digo, tanto los brotes como las hojas, podemos ver que de las semillas también tenía utilidades. Otra de las utilidades que tiene esta planta es, como muchos otros árboles, en la corteza de sus ramas y su tronco, claro. Esta planta es una planta que las infusiones de la corteza de esta planta se pueden utilizar, por ejemplo, para catarros, resfriados, temas de estas, bueno, enfermedades de estas de las vías respiratorias y demás. O sea, va bien para todos esos temas y además también va bien para, por ejemplo, cuidados de la piel. O sea, también os va a venir bien para cuidaros la piel, por decirlo de alguna manera. Ya digo que incluso para el dolor de cabeza os podía beneficiar, digamos, podíais tomar unas infusiones de esta cáscara de, digamos, el árbol del amor y os valdría para el dolor de cabeza. Ya sabéis que hay por ahí un par de vídeos relacionados con el dolor de cabeza, unos a unos niveles y otros a otros, pero siempre es bueno eso, tener más opciones a mano. Y ya digo, muchachos, pues desde las ensaladas o este escabeche que vamos a hacer con estos brotes del árbol del amor, a la ensalada que se puede hacer, a esas pomadas, esos para, bueno, ya sabéis, para los golpes, heridas y demás. Y bueno, muchachos, esas infusiones para los catarros, para los dolores de cabeza. Y ya lo que queda es, pues ya que ha hervido esto un poco, le vamos a echar las florecitas estas, los brotes estos. Y una cosa muy importante, aquí tenéis, que ya habéis visto la botella esta por ahí en algún vídeo, esto es vinagre de romero, o sea, vinagre de manzana con macerado o con romero, igual que me habéis visto de hacerlo en el aceite o en el alcohol, pues en el vinagre. Y bueno, este vinagre de manzana tiene muchas utilidades, que ya veremos un vídeo, bueno, algunos vídeos en los que saldrá sus habilidades contra ciertas cosas. Ya digo, un chorroncito, no hay que echarle mucho al escabeche, porque si no va a saber prácticamente solo a vinagre. Entonces un chorroncito, más vale probarlo y luego si hay que añadir otro chorroncito, se le añade. Pero ya digo, esto es ya, pues, dejar que hierva un ratito, media horita o quizá menos, para gusto, ya sabéis, que las queráis un poco más tiernas o un poco más cocidas, las verduras que le hemos echado, pero que sí es, pues bueno, que peguen un hervor, que todos los condimentos suelten su eso y, como siempre os digo, a mojar, muchachos. Y bueno. Y bueno. El árbol de Judas, el árbol del amor. Y bueno, muchachos, pues, como os digo siempre, pues eso, que somos uno, que soy otro tú.